Están teniendo un mal día. Oigan, todos hemos pasado por eso, pero tenemos algo que podría hacerlos sentir un poco mejor. Sí, casi seguro que estas personas desafortunadas están teniendo un día peor que el de ustedes. Así es, estas situaciones difíciles arruinarían el día de cualquier persona, pero ver a otras personas pasar por ellas podría alegrar nuestra situación. Prepárense para sentirse infinitamente mejores ustedes mismos. Todos estos escandalosos momentos fueron captados por la cámara para nuestro placer visual, desde el momento en que un oso persiguió un esquiador por la pista hasta el momento en que un reportero fue sorprendido con los pantalones bajados en televisión nacional. Estas son 15 personas claramente teniendo un peor día que el tuyo. Perseguido por un oso. La mayoría de la gente elige esquiar como una forma de relajarse y desahogarse. Sin embargo, este viaje de esquí no podría haber sido más estresante. Sí, este increíble momento en el que se filmó un oso pardo corriendo por las pistas de esquí en persecución de un esquiador totalmente ajeno a la situación es suficiente para acelerarle el pulso cardíaco a cualquiera. Este incidente de infarto ocurrió en la pista de esquí de Clavuset en Predal, Rumania, cuando un oso rebelde decidió que quería ser parte de la acción. Parece que este oso olvidó su tabla de snowboard. Mientras docenas de personas miraban conmocionadas y horrorizadas desde la telecilla, el hombre de alguna manera se las arregló para mantener la calma y seguir esquiando mientras los espectadores le gritaban que fuera más rápido y no mirara hacia atrás. La verdad es que eso es lo último que quieres escuchar en una situación así. Una vez que se acercó al fondo de la pista tiró su mochila para distraer al oso y corrió por su vida. Eso habla de hacer un escape exitoso. Ese día habían reportado tres avistamientos de osos y después de la dramática persecución las autoridades enviaron mensajes de alerta máxima para advertir a los esquiadores que se alejaran de las pistas. Se cree que hasta 6.000 osos pardos viven en Rumania y parece que tienen un nuevo pasatiempo favorito. Vaya, eso realmente agrega un elemento completamente nuevo de peligro a este deporte extremo. Es la hora del Topic Curioso del día Y ahora es el momento de nuestro Topic Curioso. Sí, este escandaloso suceso no solo es totalmente desafortunado, sino que también desafía las leyes de la gravedad. Díganme, ¿cómo se supone que se las arregló esta persona para estrellar su auto contra el techo de una casa? Este vehículo de aspecto normal debe ser una especie de coche volador secreto. Firmemente encajado entre las tejas del techo de esta casa común y corriente, este automóvil fue colocado en el estacionamiento más inusual de todos los tiempos. Cariño, estoy en casa. El automóvil había volado 38 metros en el aire cuando perdió el control en la autopista de Iowa en los Estados Unidos y las autoridades calculan que el vehículo debe haber estado conduciendo al menos a 185 kilómetros por hora cuando golpeó contra una zanja y se lanzó por los aires. Wow, nadie estaba en la casa en el momento del accidente y nadie resultó gravemente herido, afortunadamente, pero no puedo evitar pensar que el propietario no estará muy feliz de ver un automóvil sobresaliendo del techo cuando regrese a su casa. Háganos saber lo que piensan sobre este momento alucinante usando el hashtag Topicurioso en la sección de comentarios a continuación. Oye, ¿sabías que si revientas el like, te suscribes y pinchas en la campanita? ¿Tienes más probabilidad en ganar la lotería? Entonces, ¿a qué espera? No mires por la ventana. Si tienes miedo de volar, este extraordinario incidente probablemente sea su peor pesadilla hecha realidad. Cuando un avión Boeing 777 que se dirigía a Hawái volaba sobre Denver en los Estados Unidos, los pasajeros comenzaron a notar algo extremadamente perturbador fuera de las ventanas de la cabina. Sí, este avión de United Airlines estaba en serios problemas. El motor derecho estaba en llamas y arrojaba desechos al cielo y a la tierra miles de metros por debajo. Cuando el avión comenzó a temblar, comenzó a perder altitud y los pasajeros rápidamente se tomaron de la mano y comenzaron a rezar mientras veían cómo el motor a reacción se incendiaba. Aterrador, ¿verdad? Este momento desgarrador fue captado por la cámara, pero afortunadamente para los 231 pasajeros y los 10 miembros de la tripulación, el piloto logró aterrizar de manera segura en tierra firme. Sin embargo, no se puede decir lo mismo del resto del avión. Se encontraron partes del motor esparcidas por vecindarios residenciales e incluso aparecieron enormes trozos de metal en las puertas de algunas familias. Creo que nunca volveré a confiar en este tipo de motores. Propuesta indecente Cuando Seth Dixon le propuso matrimonio a su novia, Ruth Salas, pensó que sería el día más feliz de sus vidas. Sin embargo, resultó ser un desastre total. Dixon había comprado un impresionante anillo de compromiso de 3.000 dólares para proponerle matrimonio al amor de su vida, pero debido a un desliz, ella nunca llegó a usarlo en su dedo. Así es, cuando Dixon se inclinaba sobre una rodilla para hacer la gran pregunta, el anillo brillante saltó de su mano y atravesó los listones del puente de abajo, hundiéndose en el lago. Oh no, eso definitivamente no se suponía que sucedería. Alrededor de 25 de sus amigos más cercanos saltaron al lago Loose Park en Kansas City para intentar rastrear el anillo perdido, pero simplemente no se pudo encontrar ya que el agua turbia estaba llena de algas. Devastador, ¿verdad? Sin embargo, el presentador de la noche, Jimmy Kimmel, vio este video viral y decidió sorprender a la desafortunada pareja. Al invitarlos a sentarse en la audiencia de una grabación en vivo, no tenía idea de que serían parte del programa esa noche. Sí, Kimmel había recreado el mismo puente donde sucedió todo, e incluso contrató al diseñador de joyas Neil Lane para hacerles un anillo de compromiso muy especial completo con 100 diamantes. Eso es a lo que llamamos una gran recreación. Todo esto habrá terminado en un sí quiero. Un accidente con pegamento Cuando Tessica Brown usó un producto muy peculiar para peinar su cabello, no solo terminó teniendo un mal día, sino que tuvo un mal mes. En un video de 60 segundos de TikTok que hasta ahora se ha visto más de 15 millones de veces, Tessica Brown de 40 años cometió un error que nadie volverá a cometer gracias a su alarmante historia de terror. Sí, lo crean o no, cuando Brown se quedó sin su laca para el cabello favorita, recurrió a una lata de spray Gorilla Glue para peinar sus mechones. Así es, Gorilla Glue. Este adhesivo super fuerte se usa generalmente para proyectos de bricolage y es conocido por ser una sustancia extremadamente poderosa, así que ya pueden imaginar lo que le haría al cabello. Tessica pronto se dio cuenta de que su cabello estaba completamente pegado a su cabeza y se había vuelto sólido como una roca en el proceso. Pasó un mes entero tratando de usar aceite de coco y aceite de té para trabajar lentamente el producto, pero semanas después su cabello aún estaba pegado firmemente a su cuero cabelludo. Desesperada por recibir ayuda, fue al hospital para tratar de salvar su pelo, pero necesitaba ayuda de un especialista. Afortunadamente para Tessica, un cirujano plástico de Beverly Hills intervino para salvarla y le ofreció un tratamiento de 12.500 dólares totalmente gratis. Se necesitaron dos horas y media de cirugía para eliminar el Gorilla Glue de su cabeza para siempre usando un solvente de alta resistencia. La moraleja de la historia, nunca uses pegamento en tu cabello. La apuesta de un dólar sale mal. Cuando el adolescente Lakim estaba jugando con sus amigos en la calle, no creyeron que iban a ir a nadar. En este divertido video, sus amigos le apostaron un dólar a que no se lanzaría a este charco gigante durante sus nuevos programas de entrenamiento. Tomando la apuesta, Lakim salta con valentía al agua esperando que tenga solo un par de centímetros de profundidad. Sin embargo, este charco era mucho más profundo de lo que parecía, de hecho tenía varios metros de profundidad. A juzgar por las pilas de nieve que se encuentran en la superficie, esta agua también debe haber estado absolutamente helada. A pesar de que su amigo acababa de darse un chapuzón helado, se puede escuchar a todos a su alrededor reír histéricamente por el sorprendente error. Afortunadamente, Lakim saltó del charco helado con una sonrisa de su rostro a pesar de que él y sus zapatos nuevos estaban empapados. Este ridículo video viral obtuvo más de un cuarto de millón de vistas, pero sus amigos aún afirman que no sabían cuán profundo era el charco. Bueno, al menos se ganó ese dólar. Mira mamá, sin pantalones. Si alguna vez han trabajado desde casa, entonces sabrán lo tentador que es acudir a su reunión de Zoom vestido solo de cintura para arriba. Oigan, ¿de qué sirve vestirte bien solo si te vas a sentar en el sofá? Sí, faltar a la oficina y quedarte en casa definitivamente tiene sus ventajas y usar lo que quieras para vestirte es una de ellas. Sin embargo, este reportero de noticias claramente no consideró el hecho de que estaba siendo observado por millones de estadounidenses cuando decidió ir sin pantalones ese día. Sí, el corresponsal de noticias de ABC, Will Reap, se sentó frente a la cámara con solo una camisa y un blazer asumiendo que su cámara estaba configurada para mostrar solo su torso. Ups. Así es. Los espectadores de Good Morning America fueron sorprendidos cuando se sentó a hablar sobre las farmacias que utilizaban drones para las entregas. Excepto que nadie estaba escuchando su discurso ya que todos estaban enfocados en sus piernas desnudas a la vista para que el mundo las viera. ¿Qué se supone que tenía que decir Reap sobre su vergonzoso error? Ofreció un sabio consejo y dijo, para cualquiera que esté usando Zoom, Skype, FaceTime o cualquier cosa con una cámara asegúrense de encuadrar bien su toma y también afirmó que de hecho estaba usando pantalones cortos de gimnasia en ese momento. Sí, Will Reap ha agregado un significado completamente nuevo al término casual elegante. Desayuno empapado. ¿Quién pidió sal extra en sus huevos? Sí, este es el momento alucinante en el que una ola gigantesca se estrelló contra las ventanas de un restaurante en Santa Bárbara, enviando a los clientes a correr por su vida. Es posible que se le perdone por pensar que este impactante video fue filmado en un crucero, pero este es un restaurante que está en tierra firme. Sí, justo cuando los clientes estaban comiendo su desayuno, una tormenta enorme golpeó el muelle soltando una tabla de madera que se precipitó hacia las ventanas del restaurante Moby Dick. Ese día se emitió un aviso de alta importancia y las olas de 2 metros combinadas con un oleaje de más de 3.6 metros crearon condiciones peligrosas a lo largo de la costa. Afortunadamente nadie resultó herido con este vidrio roto, pero varios clientes quedaron empapados. Un cliente bastante sorprendido incluso dejó una reseña que decía, los huevos benedictinos estaban deliciosos, pero podría haberse hecho sin los fragmentos de vidrio volando sobre mi cabeza y empapados con agua fría del océano. Bueno, seamos sinceros, no es así como a alguien normal le gustan los huevos por la mañana, ¿verdad? ¿Alguien ordenó sal adicional? Pitufina. Tenirse el pelo de azul es una cosa, pero tenerte todo el cuerpo de azul es otro juego totalmente distinto. Cuando el usuario de TikTok, Kinsey Dickson, utilizó un nuevo producto que había comprado en Amazon no se dio cuenta de que resultaría en un caos puro. Sí, cada centímetro de su cuerpo estaba tenido de un azul brillante e incluso su baño sufrió las consecuencias. Vaya, imaginen tratar de explicar esto. Este error súper épico fue visto más de 18 millones de veces y los comentarios en internet la compararon con Pitufina e incluso con la nave azul brillante de la película Avatar. Se puede escuchar a Kinsey preguntando, ¿crees que mi abuela se dará cuenta de que me tenía el pelo? Bueno, creo que todos sabemos la respuesta. Ahora bien, mientras que el video viral de Kinsey fue un accidente total, un bromista de YouTube decidió llevar esta catástrofe de color azul a un nivel completamente nuevo y tener a su novia de azul como una broma. Se puede ver a Robin Birrell virtiendo tinte de tela azul en un baño de burbuja sin que su pobre novia se entere. Vaya, tengo la sensación de que se necesitarán muchos más que flores para disculparse por esta cruel broma. Patinando sobre hielo. Todos hemos soñado con patinar en un lago helado, pero hacerlo en la vida real es una historia completamente diferente. Sí, deben asegurarse de que el hielo esté realmente congelado antes de atreverse a poner los patines. Sin embargo, parece que estos entusiastas patinadores de Amsterdam se emocionaron demasiado cuando a una ola de frío golpeó la ciudad. Por primera vez en tres años, las temperaturas bajaron lo suficiente como para congelar las aguas de los icónicos canales de Amsterdam y muchas personas corrieron al hielo para patinar. La tentación de una hermosa pista de hielo congelada era demasiado como para resistirse, pero como pueden ver el hielo era mucho más delgado de lo que parecía. Un hombre vestido solo con ropa interior y patines se deslizó directamente al agua cuando el hielo se agrietó debajo de él y al menos seis personas más tuvieron que ser sacadas del agua helada por unos valientes transeúntes con cuerdas y palos de hockey. El primer ministro holandés, Mark Root, incluso tuvo que advertir a la gente de que no patinen los canales después de que sucedió este épico accidente. Un escape no tan bueno. Sí, todos hemos tenido nuestros días malos, pero apuesto a que ninguno de ellos ha sido tan malo como el de esta desafortunada pareja. Este dúo de criminales desató una gran pelea en un Ready Mart en Alberta, Canadá cuando intentaron usar tarjetas de crédito robadas para comprar palomitas de maíz. Sí, todo esto por una bolsa de palomita de maíz de 4 dólares. Cuando la policía montada de Canadá apareció en la escena para arrestar a los responsables del crimen, el hombre empujó al oficial dándole a la mujer la oportunidad de huir. Sin embargo, su gran escape no fue, digamos, tan brillante. Sí, el sospechoso huyó del almacén, trepó por un respiradero y se arrastró por el techo. Desafortunadamente para ella parece que las baldosas no estaban destinadas a soportar el peso de un fugitivo humano y el techo cedió, lo que hizo que se estrellara contra un estante lleno de leña y carbón que se encontraba debajo. Ah, eso debe haber dolido. Toda la terrible experiencia fue captada por una cámara de circuito cerrado del local, lo que le proporcionó a la policía muchas pruebas y al mundo muchas risas. Realmente valió la pena comprar estas palomitas de maíz. Nah, no lo creo. Atascada en el inodoro. De acuerdo, debo decir que no hay nada peor que esto. No podría pensar en un lugar peor para estar atascado que con las manos en el inodoro. Pero eso es exactamente lo que le sucedió a la pobre Gracie Henderson cuando metió la mano en la taza del inodoro para recuperar una preciosa pieza de joyería. Sí, es asqueroso, pero a veces tienes que hacer lo que tienes que hacer. Sin embargo, en un intento desesperado por alcanzar su amado brazalete, su reloj de pulsera quedó atrapado en la tubería, dejándola atascada en la peor posición posible. Eso es vergonzoso. Incapaz de liberarse, Henderson llamó al departamento de bomberos para que la rescataran. Irónicamente, ella misma era médica, así que estoy seguro de que ha salvado a algunas personas de situaciones igualmente difíciles en su vida. Los bomberos cortaron todo el inodoro de su baño y la arrastraron al patio trasero para liberarla. Sí, apuesto a que hubo algunos vecinos entrometidos disfrutando de este espectáculo. No olviden lavarse las manos. Atrapado en el cajero automático Estar encerrado en una habitación llena de dinero puede parecer un sueño, pero para este empleado lleno de desgracia fue una pesadilla absoluta. Sí, este desafortunado empleado se encontró atrapado en un cajero automático de Bank of America en Corpus Christi, Estados Unidos, mientras intentaba cambiar la cerradura. Dios mío, sin un teléfono celular comenzó a entrar en pánico y finalmente se le ocurrió una manera ingeniosa de encontrar un rescate. Garabateando una nota escrita a mano en un trozo de papel, comenzó a empujar sus súplicas de ayuda a través de la ranura de recibos de la máquina. Junto con el número de teléfono de su jefe, el hombre escribió, Por favor ayuda, estoy atrapado aquí y no tengo mi teléfono. Vaya, se imaginan recibir un mensaje como este mientras usas el cajero automático. Si bien la mayoría de la gente parecía pensar que era una especie de broma extraña, finalmente un usuario del cajero automático se puso en contacto con el banco y el desesperado empleado, finalmente fue liberado de su prisión de efectivo. De todos los lugares en los que podría quedarse atascado, este tiene que ser uno de los más extraños. Nunca volveremos a mirar a un cajero automático de la misma manera. La furia de la alpaca Pueden verse lindas, pero definitivamente no deberían molestar a una alpaca. Este tipo tuvo el susto de su vida cuando una alpaca rebelde decidió convertirlo en su próximo objetivo. Si no todas las alpacas son iguales y esta criatura salvaje definitivamente no podría ser domesticada de ninguna manera. Cuando un grupo de amigos se encontraban pasando el rato en una granja, un tipo que se acerca demasiado pronto se encuentra a merced de una alpaca gigante y enojada. ¡Wow! Pronto se encuentra en el centro de una escena de terror e incluso recibe algunas patadas y cabezazos como castigo. Mientras que sus amigos parecen encontrarlo todo divertido, el hombre aterrorizado se ve obligado a huir hacia el bosque donde solo podemos asumir que trepó un árbol y comenzó una nueva vida en el bosque. Esta alpaca no se detendrá hasta que te bajes de allí. Estos mamíferos lanudos son conocidos por su feroz naturaleza territorial y a menudo se utilizan como animales de guardia para proteger a la manada. Sí, pueden parecer criaturas suaves, pero una alpaca protector incluso ahuyentará a lobos y coyotes. Este tipo no tenía ninguna posibilidad con ella. Pesadilla en la revelación de género. Si bien la mayoría de las fiestas de revelación de género involucran globos y confetes rosas y azules, algunas personas realmente no saben cuándo detenerse. Sí, hay algunos futuros padres que realmente están llevando esta divertida moda demasiado lejos. En los Estados Unidos la nueva tendencia de revelar el sexo de su bebé a amigos y familiares parece bastante inofensiva, pero a medida que más y más padres intentan crear fiestas de revelación cada vez más elaboradas, estos encuentros realmente pueden ir demasiado lejos. Este agente de la patrulla fronteriza cometió el mayor error de su vida cuando decidió lanzar explosivos en su fiesta de revelación de género. Al disparar a un objetivo entre la hierba seca en su estado natal de Arizona, la chispa inició un incendio que se extendió por unas increíbles 19.000 hectáreas de tierra, causando daños por un valor de 8 millones de dólares. El incendio forestal devastó el Bosque Nacional Coronado y el Servicio Forestal de los Estados Unidos decidió compartir las impactantes imágenes en las redes sociales para advertir a las personas sobre los peligros de iniciar incendios. El hombre responsable fue condenado a 5 años de libertad condicional e incluso tiene que devolver la cantidad total por el daño que causó. Cuando dijeron que tener un bebé era caro, nadie pensó que costaría tanto. No hay tiempo para una siesta. Y ahora es el momento de que nuestra última persona desafortunada tenga un día peor que el tuyo. Parece que este conductor de montacargas podría haberlo hecho mucho mejor con unas horas adicionales de sueño. Este empleado somnoliento está conduciendo su vehículo a través del almacén cuando comienza a cabecear, perdiendo así el control de la máquina y acercándose cada vez más a los estantes apilados. Justo cuando recupera la conciencia todo se derrumba y salta del vehículo para evitar ser aplastado por la avalancha que se aproxima. Vaya, este almacén parece un juego de dominó que salió terriblemente mal. Esto ha desordenado un poco el pasillo 5. Esperemos que no haya nada valioso en esas cajas. Esa podría haber sido la siesta más cara de su vida. Vaya, esto es a lo que llamamos tener un día en el infierno. Si pensaban que estaban teniendo un mal día, tómense un segundo para pensar en estas pobres almas. Algunas personas simplemente no pueden tomarse un descanso. Queremos saber cuál de todos estos momentos impactantes fue el peor de todos. Pueden hacerlo saber lo que piensan en la sección de comentarios a continuación y no olviden darnos un super like si les gustó este video. También pueden suscribirse para recibir más contenido de archivos perdidos. Gracias por vernos amigos, nos vemos la próxima.